Que todo el internet se entere que Ahora, a ver Venimos al FlowFest para sacar un gran videito Que todo el internet se entere que Está muy chido el video, así que ya te lo sabes Quédate viendo todo el... Antes les quiero comentar que estas son las primeras playeritas, la primera temporada de Palmer Buena vibra y todo lo demás Así que ya te lo sabes, quédate viendo todo el video Que todo el internet se entere que Se engañará mi novia hoy, ¿no? Por alguien más, así de plano ¿Pero sabéis que eso era todo? Queda una cosa más Uy, pero esta morra tuvo que haber hecho algo Para que este vato esté tan decidido En que todo el mundo se entere Que va a poner el cuerno Es porque esa morra hizo algo Ese vato está dolido Tiene ganas de caos, tiene ganas de destrucción Tiene ganas de muerte Pero Algo pasó ahí No tenemos el contexto No opinemos sin saber Ahí Ahí hay lore O es un culero Cualquiera de las dos O es un culero pendejo Que todo el internet se entere, ¿qué? Que todo el internet se entere, ¿qué? Ay, no mames Ah, completa la frase Ah Pero esto es todo el internet se entere, ¿qué? Me encanta el perreo hasta abajo Madre No seas corrientita, mija Eh, la neta No Mite a mi ruca Yo salí bien bellaco Y ella bien melet Bueno, ¿pero dónde te metiste, Islas? Dios Pero ¿dónde chingadas madres estás? Dios ¿Cómo que esa ¿Dónde verga está este tipo? ¿Por qué todo suena a A Veneria? Lo que están soltando Esta gente En el cum fest, parece ¿Cómo? Saqué una tanda Y mi mamá no se enteró para venir al concierto Con mi novia Yo tengo que estar estudiando para sacar dinero Hay mucha gente sabrosa aquí ¿Cómo quién? Como mucha gente sabrosa Que todo el internet se entere que Déjeme estrechar su mano De poeta a poeta Hoy vengo a barrer el piso hasta con la cola Que todo el internet se entere que Es mi primer Flowfest y no me da pena Flowfest Corte, le roban el celular Es un chiste No digas esas cosas Sí, solo fue un mal chiste Flowfest Anótenlo amigos, no vayan al Flowfest jamás Imagínate que ese sea tu propósito de vida Imagínate la repartición de dones Así de Están la fábrica de bebés en el cielo Lanzan un arquitecto Un payaso ¿Por qué no? Ahí vamos varios Un Médico Un abogado Un ingeniero Un albañil Una Mujer que Perrea Tipo O sea Debe ser ¿Ese es tu glorioso propósito? O sea Cuando tú estás parado Dices ¡Lo estoy haciendo bien! ¡Ya puedo morir tranquila! ¡Ah! ¿Será eso? Ya me cae bien Aranzan ¿Nos quieres regalar tu Instagram por favor? Es Aranzapina Gran persona Mejor amiga Y puras cosas bonitas en el chat por favor De todo el internet ¡Eh! Puras cosas bonitas Les está hablando a ustedes Ay es que perrear es de nacos Yo he perreado en la vida Y me gusta el perreo Yo Si me subo al coche Me pongo perreo Pero no es para lo que nací Yo nací para otras cosas Como por ejemplo Dar felicidad Y amor A todo el mundo Y que todos se la pasen Increíble Y que olviden sus problemas ¡Sí! ¡Ah! ¿Se entere que? ¡Aquí hay vellaqueo! Eso sí Yo vellaqueo no Perreo Está bien Un buen perreo Me lo como Un vellaqueo No sé Siento que el vellaqueo Es más Más deep ¿No? ¿Qué? ¿Cuál es la...? La diferencia entre perreo Y vellaqueo ¿Cuál es esa línea que divide Lo que viene siendo El perreo y el vellaqueo? Vamos a hablar en este momento Con el doctor Emilio Guzmán Es un doctor experto En el arte del vellaqueo Y del perreo Esperemos que conteste Me gustaría que contestara Y le preguntaremos La diferencia entre perreo Y vellaqueo Hola ¿Qué tal? Doctor Emilio Guzmán ¿Verdad? ¿El qué? ¿Es usted el doctor Emilio Guzmán Experto en perreo? Sí Experto en perreito Papi Muy bien Quiero saber la diferencia Entre perreo Y vellaqueo A ver El perreo Es más Normalito Cuando te ponen Un poquito de reggaetón Chilling Te ponen por ejemplo 5-12 Eso es perreo Eso es perreo El vellaqueo Ya es cuando Está más activado Es decir Te ponen ahí La vecinita Y dices Tío Menudo bellaqueo Estás bellaqueando Aquí por la noche Ok ¿Y se baila diferente El perreo Y el bellaqueo? Un poquito El bellaqueo Es más hasta el suelo El perreo No Perreo es a medio nivel El bellaqueo Ya es Sufísimo O sea Literalmente Dices Estoy en el suelo Ok Gracias doctor ¿Algunas palabras? Nada Un placer Y encantado De que me tengan en cuenta Para este tipo de cosas Gracias Hasta luego Adiós Le quiero Igualmente Bueno Ese fue el doctor Emilio Guzmán Experto en Perreo Y bellaqueo Nos ha quedado claro Todo el mundo me está viendo raro Me sorprende Ah creo que no me sorprende Todo el internet se entere ¿Qué? Perreo va hasta el infierno Perreo va hasta el infierno Pero que Pero esta gente Que Háblame de Háblame de ti ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu nombre? Algo Pero nomás te dicen Que todo el internet se entere ¿De qué? Eh Me gusta perreo Porque siento culos En mi pico O sea Es como Háblame de un poquito más Puede ser un poco más Abierto Purísima Sin pecado concebido Que todo el internet se entere ¿Qué? Estamos en el flow ¿Ves? ¿Sí no? No Estamos en el corona No wey Este es el flow Sí es el flow Sí wey ¿Qué era la frase? No O sea Es la frase que quieras Esto es chavos Esta gente no está entendiendo nada Que todo el internet se entere ¿Qué? Llevo cuatro días que salí del anexo Y me voy a poner bien pedo No mames No mames Pero por qué Qué triste esta chingadera Es que está Está bien triste Luego por eso La gente cree que la gente Que escucha reggaetón Es boba Porque hay Hay gente que simplemente Nos deja mal parados Yo escucho reggaetón Y no soy así Amigo Soy normal ¿Sabes? Conmigo te puedes comunicar normal A mí me puedes decir Buenas tardes Juan Y yo te digo Buenas tardes Marío Mariana Miguel Te voy a dar la mano Y no te voy a dar la mano Y me voy a dar la vuelta Y te voy a poner el culo ¿Sabes? Emborrachándome No Yo soy humano Entiendan Por esta Esta gente nos deja mal parados A todos Luego por eso Nos da pena decir Oye si me gusta 512 Oye si me gusta Fiel ¿Sabes? Muchas vueltas amigos La vida La vida te sorprende ¿Que la vida es libre? Ok Va Si Muy bien ¿Qué? Sin duda alguna Eres todo un poeta de la vida Que todo el internet se entere ¿Qué? Todavía le gusta a mi ex Ok Él es mi ex Ah ¿De verdad? Órale Todo el mundo se entere Que todavía le gusta a mi ex también Uy Esos dos esa noche Uy Les faltaron manos y boca Para devorarse las pingas Madre mía Viva los novios Yo tengo una queja Porque a mi me encanta el ska Y los exponentes de ska dicen Que viva la pluralidad Pero cuando hace una reggaetón Panda Corri ¿Cómo llegamos a esta conversación? ¿Y quién eres? Que todo el internet se entere ¿Qué? Es el mejor Ay Qué chido Ya bésalo No hay anónimo ni nada No Te tapamos la cara Te tapamos la cara Estoy con el hermano de mi novio Ay Qué culera Oye amigas Si te van a ubicar por la voz Por tus uñas Por tu ropa Ponte el cubrebocas chamaca ¿Puedes dar tu Instagram por favor? Eh Jessica Pero ponle Y dice Jessica Es que Es que Aquí faltan Aquí faltan dos cosas Más seguridad Y neuronas ¿Por qué no animo? Ay Se corta Quiero que lo borres Que todo el internet se entere ¿Qué? Eh Tengo un sugar daddy ¿Planeta? ¿Como cuánto se gana? Dos Cinco mil Siete mil mensuales Deja acá y te compra ropita ¿A ustedes les pagará? Que todo el internet se entere ¿Qué? Eh Hoy me voy a poner hasta el Que todo el internet se entere ¿Qué? Eh Es que no sé qué decir O sea Creo que mi cara dice mal Que me dice más que mil palabras ¿No? Es como Esto es como Acapulco short Sin presupuesto Y con ganas de ser Acapulco short Me dio un amigo De mi hermano Ok ¿Y estuvo cool? No Que todo el internet se entere ¿Qué? Operé Me operé nariz Ayer me había hasta el Y bueno No sé qué su O sea Es O sea O sea Es que sí se Sí se ve Sí se nota O sea No acá No vi ahí O sea Sí se notaban Al nariz Pero creo que me gusta Pero creo que me gusta Oye Estaría cool Estaría cool y era grabar allá ¿No? Sí mi amor Precioso Está hermoso Venezuela Arriba Veracruz Arriba Veracruz Yo soy la bichota Las bichotas nunca lloran Lloran internamente ¿Tú has llorado internamente? Siempre A mí me cae muy bien Esta chica Karol G Lastimosamente creó Una nueva subraza De mujeres empoderadas Que se llaman Las bichotas ¿Sabes? O sea Karol G ha hecho cosas muy buenas A mí la tusa me gusta A pesar de que todo el mundo Se cansó de la tusa Como todo el mundo Actualmente está cansado De todo de ti ¿No? A mí me pones todo de ti Y me enojo ¡Quita eso! ¡Quítalo! Pero Karol G Ha hecho cosas bien En su carrera Ha hecho cosas mal Y lastimosamente Sin darse cuenta Y si ella quererlo Creó una raza Una raza que ha salido Lentamente Del Del fango Y ahora ve la cara del sol Y grita ¡Soy bichota! Las bichotas no lloran Porque eso no es De bichota ¿Sabes? No me gustan las bichotas No me gustan O sea En el momento en que tú dices Soy bichota Yo digo No te quiero cerca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que algún día le pedí a mi ex Que regresara conmigo ¿Y regresó? No Madre Que todo el internet se entere ¿Qué? Que gano boletos gratis Para todos los conciertos Y siempre vengo de Agrapa ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Panodinámicas De radio Yo lo tuve que pagar Coca-Cola Por favor Patrocínanos Por favor No te pagaré nada Que todo el internet se entere ¿Qué? Que me Perreo Y que amo a Oscar Gutiérrez Está bien Hay gente aquí Que es rescatable Y hay Hay auténticos monstruos Dignos de ser un NFT Hush 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 ¡Suscríbete!